Un hecho trágico en una localidad muy pequeña del partido de Rivadavia, acá cerquita de Trenquelauque, en la localidad de San Sinena. Ayer, en hora de la tarde, tardecita, ya entrando en la noche, una adolescente de 17 años de edad manejaba una camioneta Ford Rancher y atropelló a una nenita que aún no había cumplido cuatro años, que andaba, comúnmente conocemos como pata a pata, que iba de la casa de la abuela a la casa de la bisabuela, ahí en San Sinena, muy chiquita localidad, y como consecuencia del impacto, lamentablemente, la nenita falleció. En este caso es una menor de 17 años, es una menor imputable para la ley, de 16 y 17 son imputables, la causa está caratulada como homicidio culposo, se están realizando las primeras diligencias. Ayer, si bien se hizo difícil porque en San Sinena apenas hay un destacamento policial, creo que tienen un policía, hubo que enviar policía de otros lados, se perimetró el lugar derecho, fueron los peritos a peritar la camioneta, se sacaron fotos, no hay huella de frenado, son calles de tierra, tampoco iba muy, no iba ligero, pero la causa es homicidio culposo, no tenía registro la persona que está imputada, y bueno, ahora cuando tengamos las pericias, si consideramos que se le puede atribuir el delito de homicidio culposo, que va en ese camino, se la citará a declarar y declara como una persona mayor, lo único que las causas no son públicas, declara, puede ser juicio oral o abreviado. Mira, los homicidios culposos tienen prevista, el código penal tiene prevista una pena, está el homicidio culposo llamado simple y el agravado, el simple es de 2 a 5 años y el agravado es de 3 a 6, para los mayores, para los menores la pena se reduce a la mitad, veremos en qué todavía, como no hemos visto mucho de la prueba, no podemos ya atribuirle alguna conducta, o el homicidio culposo simple o el calificado, eso lo veremos, pero ya te digo, teniendo en cuenta que es un culposo, que la pena para los mayores es escarcelable, no es una pena que se pene con prisión efectiva en este caso.